Tres pequeños fantasmas Que nos traen risas y emoción Son Cusres, Sani y Pumper, sí Son ellos tres que están aquí Sus aventuras te harán feliz Uno y dos y tres son fantasmas Y son de verdad Uno y dos y tres Y les temen a la oscuridad Uno y dos y tres Son fantasmas y son de verdad Uh oh, uh oh, uh oh